Hay clima de festejo en la Casa Radical, está por dar a conocer a uno de los juntados el jefe de campaña que es Rodolfo Cerritela. Estos datos son de nuestro centro de cómputos y vamos a pasar un parcial de 34 mesas que ya hemos sumado en nuestro comité. Se habla de un parcial de 34 mesas. Con lo cual, el señor Chimineri tiene 3.300 votos y el señor, nuestro querido Víctor Iaiola, 4.400 votos. Nos indica que por el momento estamos arriba a más de 10 puntos.